Hello, hello my friends! En el video hoy veremos la nueva opción de Outline de Virtual DJ 8.4 o mejor conocida como Virtual DJ 2020 Antes de arrancar pues quiero hacer una aclaración al video anterior sobre las nuevas características de Virtual DJ sobre el script de la cámara entonces vamos primero a aclarar algunas cositas que me quedaron pendientes y que me preguntaron en los comentarios vamos a abrir las cámaras entonces encontramos acá y me preguntaban que cómo ingresar las cámaras al sistema para seleccionar entonces vamos aquí donde dice select cámaras y aquí aparecen las dos cámaras que tengo para que estas dos cámaras aparezcan acá pues tienen que estar instaladas en su equipo o sea, tienen que instalarlas muy bien con su driver o que el sistema operativo ya sea Mac o Windows la reconozca para que de esa forma Virtual DJ tome la información del sistema operativo y las coloque acá ya si las queremos almacenar acá pues entonces las seleccionamos y ya con esto nos aparecen aquí las dos cámaras listo y ya pues el resto es lo del video anterior ok ahora nos vamos pues para la función de texto que es la de este video nos vamos acá pues vamos primero a activar fíjense por lo menos tenemos activado el chat ahora vamos aquí a configuración nos aparece este menú anteriormente no teníamos esta función de Outline que lo que nos permite es darle color a la línea del texto si proyectamos acá de esta forma vamos a hacerlo visible y si ustedes se fijan vamos a ampliar un poquito acá esto el texto está pasando pero se desaparece porque la mayoría del fondo es negro si lo cambiamos en todo caso a un color como verde pues ya va a cambiar pero cuando los efectos visuales tengan el tono verde se va a perder eh entonces esto en estos ejemplos por lo menos cuando tengamos un video musical que hay escenas donde un carro es negro pero está de día entonces hay el contraste de las de los colores es muy difícil también que se vean ciertas partes para que sea visible constantemente entonces necesitamos tener un borde en las letras eso es lo que hace Outline le agrega un borde y si ustedes se dan de cuenta pues aquí apareció blanco por ejemplo ya lo tenía pre configurado blanco siempre que utilicemos un relleno tenemos que utilizar el opuesto a ese color para que haya contraste listo por ejemplo si utilizamos un rojo el opuesto puede llegar a ser un azul o un amarillo para que resalte cuando llegue el momento que se encuentre con el mismo tono rojo en el video pues la línea va a resaltar y no se va a perder el texto no se va a perder el mensaje entonces es otra muy buena utilidad son detallitos muy pequeños muy minúsculos que ustedes dirán pero ya en el momento en que estemos en un escenario en que estemos proyectando en dar una buena calidad en dar eh buenas condiciones para que todo fluya bien estas cositas dan ese plus para que las cosas salgan muy bien entonces muy bien por virtual que últimamente también está reforzando esa parte del video para también poder hacer nuestras transmisiones utilizar esto por lo menos en las redes sociales colocar sígueme en mis redes sociales tatatá y usted las coloca ahí entonces va muy bien para hacer este tipo de transmisiones ahora dime tú en la calle comentarios eh que te pareció y como lo usarías bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye